Bueno, ya fue, vamos a ver memes. Ya me valió madres. La velocidad de flash, por favor, no para de tocarme cosas buenas, por favor, que alguien me pare. ¡Uh! Ok, Frank, en el día de hoy vamos a continuar. Eso sería una cosa... ¡Vegeta! ¡He vuelto, he vuelto! ¡Vegeta, he vuelto al mundo este! ¡Vegeta! ¡Sácame de aquí, macho! Espera, espera, miniatura, miniatura. ¡Pero qué miniatura, desgraciado! Y por la volea de Zidane. En el año 2002, Zinedine Zidane se convirtió en el único futbolista de la historia capaz de congelar el tiempo. La ca... El único airecito que pasaba por ese salón ya no existe. Ahora sufrirán el calor. Señores del Plan Game, me traba fatal y como esperaba, ¿qué va ahora? Yo creo que con este hierro es suficiente. Tendríamos ya lo necesario. Toma, diamantes. Nice, con esto ya nos podremos mudar y empezaremos a tradear. Pero si ya terminé en la casa provisional. ¿Qué? Calladito, te ves más bonito. Los mudos. ¡Ganar o morir! ¡A la mierda! ¡Nadie en pedo! ¡Nada, no, no, no trae nada! ¡Nada, no, no! yo rayando el dibujo porque no me gustó el cliente que estoy tatuando porque come cereales en una pecera no, no es una pecera, lo prometo es una tetera es que no tenía no tenía paso, no tenía plato hondo nomás tenía plato plano y me dio huevo a lavar chicos, no sé qué comprarme una fanta una ensalada un agua una cámara de vigilancia oh no yo le voy verga, me tardo en entender qué meme de mierda qué meme de mierda no, 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 qué es esto no no qué meme de mierda qué meme de mierda qué meme de mierda qué meme de mierda Horrible, cuando haces toda la estructura y no sabes que chucha poner adentro No hay po입니다 Fecato. Fecato. ¿Qué? ¿Realmente no cargan las texturas? ¿Qué es eso? No entiendo. Don't need to plunge a village into darkness. El sol es así. Son campos. En serio son campos. Wow. Don't need to plunge a village into darkness to build this base. It doesn't actually take... No entendi. Plunge a village into darkness to build a space. It doesn't actually take... Hola, Lesslie. Here's your coffee, and your total will be $3. Pero tengo esta... Oh, um, is there a card maybe that you want to try? Baby, no te haga. No, 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 no. No, 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 no. Wake me up! Wake me up inside! Wake me up inside! No entran al baño, Lutopi ¿Cuántas veces tengo que decirte? No hay nada en nuestro clóset Tranquila mi amor, yo pago Venga, desespero sobre diarrea Meme de porquería Alguien llega a quitar algo de ahí Y esa mierda valió A menos es que realmente solo sea fachada Y sea un tubo de verdad Bueno, sí está loco Es probable Para mí me daría miedo agarrar algo de ahí Pensando que sí se va a caer de verdad Aunque solo sea fachada Mériga No Amigo, ¿qué onda? ¿Qué te salió en el Spotify? Yo sé de música A ver, a ver Yo sé de música ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, no. Regresé un año, porque todo es esto. Suficiente. ¿Esto es una recopilación? Estoy cansado, jefe. Oh, Dios. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. ¿Va a durar? ¿Cuál es el punto? ¡Ser adulto es lo peor! ¿Crees que las puertas se te abrirán? Pero en cuanto en serio intentas abrir una de ellas, ¡toda la gente en el avión empieza a quejar! ¿Sí? Me dio miedo. Ay, entendí, era una referencia. ¡Uno, párate, cuidado! Compa, ¿qué le parece a esa morra? La que anda bailando sola. Sí suena, ¿eh? Sí suena como etna moda al chile. Hoy le he enseñado a mi negro nuevas palabras en español. Díselo, Catalín. Hola, dame tu cautela. ¿Qué mierda? Twitter, Facebook, Skype, Tossface, JoyPixel, OpenModdy. Emojidex, ¿qué coño es esto? ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Pizza! ¿Por qué pone ahí pizza, tío? ¿Pero por qué? ¡No! Yo buscando la base de la Switch para jugar en la tele. ¡Mi agua! ¡Lo hicieron una servilletera! ¿Qué es esto? ¡Vaya, yo entiendo niña! ¡Aww! La chica es la única animatrónica que lleva ropa, la cual es short, que para mí la hace ver muy sexy, y los hombres la adoran. Yo decía Río Terminal, ¿qué baño usarías? ¿Qué es esto? ¡Qué grande! ¡No! ¡Wow! Yo me acompañando a las cariñosas con el uniforme puesto para que nos den el descuento estudiantil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo es que huyendo la skin más tenebrosa y masculina posible para tener suerte en la partida. Mis compañeros de equipo. Es que tiene menos hitbox, bro. O sea, no es que le quiera ver el culo. ¿Qué es eso? Atojitos de medianoche, como quien dice, ¿no? Dice espesopluma. Es una mierda en la escuela pública. ¡Qué vergüenza! Le dio vergüenza. No tengo ningún interés en saber que tu familia no tiene... ¿Qué cosa era? Eh, comida. ¡Ah! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Ya es suficiente. Échenselo al perro. ¿A qué sigue? Pero... No, J Pearl, muy bien. No, J-G formación. No, J-G formación. No, J-G formación. Aquí, y solo aquí, sus necesidades van a ser... En un momento No entiendo Ah, creo que ya entendí Mi papá está macetando a mi abuelo y ahora me busca mi ayuda, Eric No ¿Cómo está mal con esa casa? ¿En serio? ¿Qué fue eso? Blue Lady Mis padres Disney Mi teclado siendo lanzado a mi hermano de tres años Luego de perder la range de plata Me pongo mi ropa favorita Una gota de salsa de pizza cayendo justo en el centro de la prenda Hola Luna Cash y Ana Claus Sí pasa ¿Qué? ¿Ok? Debes estar en casa a las 7pm No te marches fuera del país Opcional Traer las tortillas Obligatorio Cortes de pelo para traer minitas parte 2 Ojo Ponete la pila Vamos Vamos Me advirtieron que no talen los árboles de esta zona Pero a mí no me importa nada Yo voy a talar estos árboles porque a mí se me da igual ¿Y a qué le importa un maldito árbol de esta zona? ¿Qué está diciendo, boludo? Porque si no, me lo voy a comer ¡Boludo! ¡Boludo, eres un árbol! ¡Boludo! ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo El Blue Lady de Johnny Walker Ajá Es un alisir Ajá Su reverencia Oh no, ya sé qué va a ser ¡Boludo, tu debilidad! Si no estoy mañana Ya voy a tener Está bien, buenos memes, buenos memes ¡Boludo, tu debilidad! 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 Gracias por ver el video.